Buenas tardes a todas y a todos. Vengo aquí a dar una charla sobre un estudio que hicimos las compañeras en el colectivo Royabazadí sobre la lucha de las mujeres kurdas. Quiero decir que para todos los que quieran profundizar un poquito más en la lucha de las mujeres tenemos en nuestro blog, que lo podéis ver ahí, royabazadimadrid.wordpress.com. Hay una pestaña exclusiva donde hay traducciones de artículos que hablan exclusivamente de esto sobre la lucha de las mujeres. La charla consiste básicamente en dos partes, una primera parte cronológica e histórica, que va un poco desde los años 80 con las primeras organizaciones de mujeres a raíz del nacimiento del PKK y acabamos con la actualidad. Y luego una segunda parte más de teorías o principios que el concreto, lo que es el KJA, que es el movimiento de mujeres libres del Kurdistán, de Bakur. Bueno, un poco hablar de los principios que ellas tienen y de la lucha que están llevando. ¿Situamos todos más o menos un poco Kurdistán donde está? ¿Puedo referirme a ellas como Bakur, Bashur? Para así hacer una pequeña introducción, Kurdistán es un territorio que se encontraría entre cuatro estados, un territorio que no es un país, o una población de unos 40 millones de personas que no tienen un estado propio, porque durante el reparto de la zona de Oriente Medio durante la Primera Guerra Mundial las grandes potencias decidieron que este pueblo de 40 millones de personas no iba a tener estado. Entonces están repartidos entre los cuatro estados que conocemos como Turquía, Irán, Irak y Siria. A Turquía, a la zona kurda la llamamos Bakur, a Siria, Rojava, a Irán, Rojelat y a Irak, Bashur. Me voy a referir a ellos así porque no me gusta decir el Kurdistán turco, porque para ellos es ofensivo y así vamos cogiendo un poco de vocabulario. Entonces voy a empezar un poquito con la cronología de historia, voy a tratar de no enroscarme mucho en esto. Las primeras organizaciones... Bueno, la historia de las mujeres kurdas, de la lucha de las mujeres kurdas, viene mucho más atrás. De hecho, estamos traduciendo un artículo que habla de las primeras guerreras en los años 1600. Pero yo me voy a remontar a las primeras organizaciones autónomas que nacen en el año 87 a raíz de la creación del PKK. Cuando nace el PKK, en el año 84, con formación de guerrilla para luchar contra lo que es la dictadura turca, solamente existían un 1% de mujeres dentro de la guerrilla kurda. Esa guerrilla que sube a los montes de Zagros y que comete atentados contra la dictadura militar de Turquía. ¿Qué ocurre? Que durante los años 90, después de que muchos hombres hayan emigrado a las montañas, haya habido encarcelamientos, torturas y un sinfín de masacres contra el pueblo kurdo, igual que ocurrió con el pueblo armenio durante el periodo que iba entre guerras. Las mujeres son las protagonistas de las que se llamarían las luchas del Sergildán, que es básicamente, podríamos asemejarlo a las intifadas palestinas. Son unas fuertes luchas que hay al principio de los años 90, porque la represión durante los años 80 fue bárbara contra este pueblo. Y entonces estas mujeres agotadas toman las armas, toman el poder y se enfrentan contra la policía turca. Hay 20 mártires, 20 mujeres en estas primeras manifestaciones, luchas kurdas en Turquía. Y después de la represión de los encarcelamientos, el aumento de las guerrilleras en las filas del PKK se eleva de un 1 a un 15 a un 20%. Estamos hablando de una cifra bastante elevada. ¿Por qué sucede la participación femenina? Pues por un lado está la teoría. Abdullah Ojalán, bueno, son nueve los creadores del PKK, entre los cuales dos son mujeres. Una de ellas es Sakine Jansi, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. A través de la influencia de Sakine Jansi y de otras influencias feministas, Abdullah Ojalán, que sería el líder no solo político, sino también espiritual del PKK y del propio movimiento kurdo, allá donde vayamos vamos a encontrarlo como la figura principal, empieza a hacer un análisis feminista y a incluir el feminismo dentro de la propia lucha del PKK, como una de sus raíces. El subir a las montañas supone la sociabilización de conocimientos y libertad de la autoorganización del PKK. Las mujeres comienzan a autoorganizarse. Luego hay una práctica. La práctica es la precisión social dentro de los propios grupos tribales y feudales kurdos. Los kurdos se han organizado por tribus toda la vida. Dentro de esas tribus, como existen prácticamente todo el planeta, son patriarcales. O sea, es el pater el que organiza la tribu. Hay una presión social y un sexismo estructural muy fuerte. Luego, por otro lado, está la presión de clase y nación. Dentro de los cuatro estados, pero concretamente en Turquía, en Turquía hay unos 20 millones de kurdos, estamos hablando de que más de un tercio del territorio supuestamente es Kurdistán. Hay una gran presión por parte de ser de clase y nación. Los kurdos, por supuesto, son la clase más baja. Son la clase trabajadora, la clase que no se educa, la clase que trabaja en el campo o que tiene que ser esforzadamente desplazada a las ciudades para trabajar en las fábricas. Torturas, detenciones y prohibiciones. Se comienza a llenar las cárceles. De hecho, la mayoría de los kurdos te dicen que el PKK no nace en las montañas. El PKK nace en las cárceles de Turquía. Las torturas y las detenciones son tan masivas y tan brutales que, lógicamente, lo único que pueden hacer es resistir y vengarse. Y al final funciona así, ¿no? Es la ley de si tú los masacras, lógicamente, ellos van a querer responder, que es básicamente lo que está ocurriendo ahora en la actualidad. Lógicamente, como cualquier cosa que tenga que ver con Kurdistán, porque Turquía es una patria, una lengua, una nación y un todo, la primera unión de mujeres patrióticas del Kurdistán nace en Alemania. Alemania es uno de los grandes países con una de las mayores diásporas kurdas. Alemania y Eslovenia, en el caso de Europa, pero también hablamos de Australia, Estados Unidos, Canadá, Chile. Durante los años 90, vamos a diferenciar por Bashur y Rojava, crean sus primeras organizaciones de mujeres de las luchas clandestinas contra el régimen de Baaf. Si reconocemos un poco la lucha de lo que fue los regímenes de Baaf en estos lugares, básicamente era una idea panarabista, socialista, de unificación de Oriente Medio. Lógicamente, los kurdos o cualquier otra etnia, como podrían ser los asirios, no estaban dentro de sus planes, logran las victorias a nivel político, pero cuando llega el momento de darles autonomía, se lavan las manos. En el año 1996 se crea el primer ejército femenino de lo que sería Bashur, Irak, que es conocido como el ejército de los Pesmerga. Una aclaración, Pesmerga significa el hombre que se enfrenta a la muerte o el hombre que mira de cara a la muerte. Son, tradicionalmente, los guerreros y las guerreras kurdas. Lo que pasa es que, actualmente, este nombre se lo ha apropiado Barzani, que es el presidente del gobierno regional kurdo de Bashur. Y bueno, por eso ya no se diferencian los Pesmerga de lo que es la guerrilla, que serían los guerrilleros o milicianos de las formaciones del PKK como de las IPG y IPJ. Se crea el PEYA, que es el Partido de la Liberación de la Mujer dentro de Bashur y Rojava, y pasamos a lo que sería el Kurdistán del Norte, o sea, Bakur, donde se forma el primer ejército de mujeres en 1993. Todavía no adquiere el nombre de las IJSTAR, este nombre se le dará a partir del año 2005, pero ese 15-20% de guerrilleras empiezan a organizarse de manera autónoma y empiezan a tener una representación en lo que serían los comités mayores militares dentro de las montañas del Zagros. A su vez también empiezan las formaciones civiles, sindicatos, partidos políticos, cooperativas, y se crea lo que es la IJA, Unión de Mujeres Libres. Entonces, cuando nosotros hablamos con las mujeres kurdas que hemos tenido ocasión maravillosa de hablar con ellas, ellas nos dicen que todo comenzó en las montañas. ¿Por qué? Porque una mujer que viene de una familia represora, en un estado represor, se va a las montañas y descubre lo que es la libertad, el poder decidir por ella misma qué es lo que quiere hacer, hacia dónde quiere dirigir y cómo se quiere autoorganizar. De repente se dan cuenta de que son libres para decidir. Se dan cuenta de que si son libres en la montaña, también pueden ser libres en las ciudades. Y entonces comienzan esa formación de guerrilleras a bajar a las ciudades a crear las organizaciones civiles. También se dieron cuenta de otra cosa. Dice, de repente nos dimos cuenta de que éramos dos veces atacadas, por ser kurdas y por ser mujeres. Ellas siempre consideraban que el problema era su estatus de nación, que al ser kurdas por eso los turcos las odiaban o los iraquíes las odiaban los árabes. Dijeron, no, es que no solamente me odian por ser kurda, es que me odian por ser mujer. Entonces entendieron que la lucha de la mujer no se debía supedetar a la lucha de clase ni a la lucha de nación. Los congresos. La mayoría de las organizaciones kurdas funcionan por congresos, actualmente bianuales. Pero, ¿cuál es el problema sobre todo lo que es Bakur? En general, en toda la zona también Irán ha habido fuerte represión contra los kurdos. Y es que se han ido ilegalizando todas las organizaciones que han ido creando. Por lo tanto, vamos a encontrar decenas de siglas que tampoco me quiero parar de explicar, porque en realidad duran muy poquitos años y no hay un conocimiento brutal o una… Vamos, yo no tengo conocimiento de turco ni kurdo, por lo tanto, tampoco puedo leer más explícitamente sobre ellas. Podemos ver ahí la cantidad de congresos que se van haciendo, cómo van cambiando las siglas, cómo van cambiando las organizaciones y nos detenemos en el contrato social del año 2003. Este es muy importante, porque todas las organizaciones que están dentro de lo que hoy sería el KCK, por así decirlo, que es la Unión de Comunidades del Kurdistán, que en aquel entonces no existía, pero que se estaba empezando a formar, asumen este contrato social, en el cual un mínimo del 40% de las posiciones de diputación de partidos o de cualquier posición de poder deben ser ocupados por mujeres obligatoriamente, si no, se anula esa organización. Luego están las posiciones de copresidenciales, donde hay un coalcalde y una coalcaldesa, un copresidente y una copresidencia. Y esto lo vemos muy claramente en lo que es el GDP, HDP, el partido pro-kurdo de Turquía, que actualmente ha entrado en el Parlamento. Estamos hablando de que sus parlamentarios son 50% hombres, 50% mujeres. Existe la copresidencia y todas las mujeres parlamentarias suman más que los tres partidos minoritarios que están dentro del Parlamento juntos. Partidos turcos, estamos hablando. El KJA, que es de Bakur, es una organización paraguas, donde participan asociaciones, partidos, grupos y milicias. La mayoría de las mujeres que participan en el KJA también participan de otras estructuras y otros grupos. Es una organización que en realidad está pensada para el Oriente Medio. Pero bueno, los kurdos prefieren afianzar primero lo que tienen y luego ir expandiéndolo. De hecho, ellas tienen congresos en general con todo Oriente Medio, donde se juntan con otras organizaciones de mujeres. Son 501 delegaciones de diferentes comunidades, etnias y identidades. De esas delegaciones se escogen a 101 mujeres para una asamblea permanente del KJA. Y de ahí salen 45 mujeres que van al Consejo Ejecutivo y de ahí 11 mujeres que pasan a formar parte de las coordinaciones. La estructura de delegaciones tiene que asegurar, por un lado, que están representadas todas las etnias y que están representadas todas las religiones. Estamos, por ejemplo, hablando de lo que sería la religión musulmana, por supuesto, que es la principal para los kurdos. Religión cristiana, que existe también porque hay parte de lo que serían griegos y armenios cristianos que existían antes masivamente en Turquía y que ya han sido exterminados. Y en otras regiones, como sería Siria e Irak, ¿cómo se llaman estos? ¿Los llaman adoradores del diablo? ¿Se llaman? Asedis. Asedis. Las coordinaciones de las coordinadoras se encargan de las diferentes comisiones. Las comisiones las tenemos ahí. La mayoría de organizaciones kurdas funcionan más o menos con las mismas comisiones. Esto es, ¿para qué? La organización de mujeres no solamente se centra en temas de mujeres, sino que consideran que deben ser paraguas y promotoras del resto de las organizaciones, ¿no? Del resto de comisiones. No. Vale. Funcionan por un sistema de cuotas en el cual un 60% vienen de las delegaciones, un 30% vienen de organizaciones y un 10% son individualidades. Dentro de las delegaciones tiene que haber una cuota de un 20% obligatoria de jóvenes. Uno de los grandes problemas o de las grandes teorías que ellas tienen es la gerontocracia. A través de la gerontocracia masculina se domina la mujer. Por lo tanto, tenemos que asegurar un 20% de juventud totalmente autónoma que participe dentro de nuestras organizaciones. Las delegaciones, para que nos entendamos un poco mejor, provienen de las asambleas barriales, que no son asambleas barriales, son asambleas por calles. Cada cuatro o cinco calles hay una asamblea. Una asamblea que se va a un barrio. Un barrio que va a una ciudad. Una ciudad que va a un distrito. Y un distrito que finalmente va a una provincia y todas se reúnen en lo que sería el DTK en Villarbaquir, ¿vale? Villarbaquir que sería como la capital de Bacur. Funcionan por congresos bianuales y tienen una rotación cada seis meses de lo que son las coordinadoras. Porque saben que una persona que se mantiene mucho tiempo en el poder se corrompe. Las coordinadoras no viven en un lugar fijo, sino que se mueven según las necesidades de las comisiones. Por lo tanto, a veces cuesta cogerlas. Se supone que pretenden tener un espacio de las KJA. Por cada asamblea barrial tiene que haber un espacio también para las KJA. Que se dedique y que tome voz y partido para las mujeres. Esto no quiere decir que nos separamos y no trabajamos con los hombres. Quiere decir que las mujeres necesitamos un espacio propio para poder hacerlo. Entonces, el proyecto es un poco ese. Vas a una ciudad, funciona mejor. Vas a otra ciudad y no hay asamblea o no hay comisión de las KJA. O sea, esto estamos hablando de que en realidad este modelo se lleva aplicando digamos que dos años. O sea, que viene de una lucha mucho más atrás pero que actualmente es como algo que están probando. Otra de las cuestiones importantes es la coordinación durante la guerra. Ellas consideran que las grandes violaciones y feminicidios que hay a las mujeres se dejan pasar durante las guerras por falta de tiempo, recursos etc. Entonces, ellas lo que pretenden es que durante la guerra que está ocurriendo tanto en Bakur como en Rojava, las mujeres puedan denunciar los feminicidios que se cometen contra ellas y se ponga remedio en el mismo momento. Luego, si hablamos un poco, por ejemplo, del sistema de justicia en Rojava, por ejemplo, un caso que es bastante conocido es el de una familia que denuncia a su hija por meterse en las IPJ, unidades de protección de las mujeres. Al final, a través de las declaraciones, porque no son juicios punitivos, sino que son juicios de diálogo. Entonces, a través de hablar y hablar, terminan sacando a una de las hermanas pequeñas, que es que a esta chica la querían casar con un hombre 20 o 30 años mayor que ella. Al final, el juicio se solventa, la familia aceptando que va a llevar un cursillo para entender que su hija es ella y solo ella la que tomará las decisiones en cuanto a su vida. Para que veamos un poco cómo funcionan las organizaciones de mujeres y en qué niveles, ¿no? Otra de las grandes organizaciones importantes serían las IJA Star y las Yequitilla Star, unidades de mujeres libres. IJA Star, la mayoría de las organizaciones kurdas funcionan con tres organizaciones. Una organización central de partido, vamos a poner, por ejemplo, caso PKK, PKK es la parte política, HPG es la parte militar mixta y IJA Star es la parte militar de mujeres. Única y exclusivamente. A su vez, las IJA Star tienen la Yequitilla Star, que sería la parte civil de esa parte militar de organización de mujeres, afiliada dentro del PKK. Aunque su rango de actuación fue en Rojava, entre otras cosas porque los grandes campos de entrenamiento del PKK durante los años 90 fueron allí. Más que nada porque eran bastante más permisivos que los gobiernos de Irán y de Turquía. Entonces, aquí tenemos un poco la cronología que hemos ido podiendo sacar de lo que fueron las IJA Star, no me quiero meter mucho más a fondo. Y ya nos pasamos con las IPJ. Se forman en 2012, cuando se declara la autonomía en Rojava, con la revolución siria. Aquí pongo 35%, pero yo creo que ahora mismo son más las combatientes, más de un 35%. A lo mejor estamos hablando de casi el 50% de las fuerzas efectivas militares son mujeres. Voluntarias de 18 a 40 es un poco falacia porque en realidad hay mujeres que desde los 16 años, 14, 15, empiezan a combatir. Están compuestas por las IJA Star, milicianas del PKK, Pesmergas del Bashur y otras organizaciones individuales y nacionales. Tienen un fuerte sentimiento internacionalista. De hecho, hay mucha mujer internacionalista, mucha brigada internacionalista mujer que no sale porque es árabe o es asiria o es de otra etnia de la región de Oriente Medio. Vamos, que no es canadienso y rubita y entonces por eso la fotito no queda tan bien y no salen tan a la luz. Pero también hay un montón de mujeres brigadistas internacionales apoyando allí a las IPJ. Tienen un profundo respeto por sus mártires. Vayas a donde vayas a Kurdistán, las paredes están llenas de las fotos de los mártires y no las van a olvidar jamás. Tienen una memoria colectiva e histórica increíble que ya quisiéramos muchas mujeres europeas tenerla. Actualmente, esta formación de IPJ ha hecho que otros grupos de milicianas, por ejemplo, las IBS, que son de las milicias de SIDIS, hayan creado y formado sus propias organizaciones y cuerpos militares de mujeres. También dentro de las SDF, que son las fuerzas de defensa sirias, y lo que serían las IGDK, que ahora mismo son las IPS YIN, que son dentro de Bakur y son las fuerzas de autodefensa juveniles en Bakur contra el Estado turco. Para que veamos un poco la aplicación actual en el cantón de Yisire, está mal puesto, esto es lo que han ido aplicando las mujeres a medida que han ido haciendo trabajo con la población. Abolición de casarse por debajo del límite de edad con sus derechos legales, prohibición de la poligamia, divorcio donde se reparten los bienes, la mujer tiene derecho a la justicia de los hijos hasta que tengan 15 años sin tener en cuenta si ya está casada o no, equidad al heredar bienes y prohibición del adote en el matrimonio como un valor material para así degrar el estatus de la mujer a una simple mercancía. Esto se está aplicando en Yisire. Por ejemplo, en Kobane, hablando con la Yequitilla Star, tú las preguntabas, ¿pero esto lo estáis aplicando aquí? Y decían, no, ¿por qué no? Porque nosotros lo que hacemos es trabajo de base. Vamos hablando con las mujeres para que entiendan estos preceptos, para que entiendan que esto no las beneficia, para que sean ellas mismas las que lo abolan. Porque si nosotros ponemos una ley, esto si se va al garete de 5 años, volvemos atrás. En cambio, si nosotros inculcamos a las mujeres que estas prácticas no son saludables para ellas, serán ellas las que se niegan dentro de unos años a cumplirlas. Quiero hacer un... voy a ir bastante rápido, voy a tratarlo. Como un poco de las mujeres más relevantes dentro de la lucha de las mujeres kurdas, aquí tengo estas primeras referencias desde el año 1500, pero vamos, voy a centrarme sobre todo en lo que es los años 90, 80, 90. Por un lado tenemos a Beritán. Esta mujer fue una mujer de gran carácter, una mujer kurda de gran carácter, que se unió a las filas del PKK, se fue a las montañas a combatir y tenía tanto carácter y era tan carismática que en una redada que hicieron los Pesmerga cuando estaban enfrentados al PKK y que de alguna manera todavía lo están, le dijeron, si quieres venir con nosotros te haremos princesa kurda, te daremos todos los bienes que tú quieras, todas las riquezas, serás una líder. Y ella decidió tirarse desde un precipicio porque no quería lo que... vamos, de alguna manera doblegarse a las ideas que ella tenía, que no las ideas libertarias del PKK. Hay una película biográfica que está en kurdo y que yo no he encontrado con subtítulos en ningún lado, pero bueno, que podéis ver por YouTube si queréis. Luego está Silan, os digo los ejemplos más relevantes, yo sé que hay muchísimas más, pero es que tampoco nos daría tiempo, pero son ejemplos muy relevantes porque cuando vayáis a ir allí o veáis cualquier cosa de ellas, estas mujeres están presentes. Silan fue otro miembro del PKK que se unió a lo que es la guerrilla y al principio de los años 90 que hubo fuertes intervenciones por parte del Estado turco y otros estados de la región para detener a Abdullah al-Jalan, ella se envolvió en un cinturón de explosivos y se dinamitó en un desfile militar turco. Tiene una carta muy bonita que podéis ver en la web del PKK que dice la razón de mis actos es el amor por el ser humano y por la vida. Hay que entender que su concepto del mártir no es como el nuestro y yo creo que es una cuestión que si fuéramos poco a poco entendiendo, además da mucho debate, o sea que si queréis luego lo podemos hablar, porque estoy hablando de gente que de alguna manera se autosuicida por una idea y eso aquí en Europa no está bien visto. Tenemos a Leila Kashim, ella es de Bashur, se une a los Failenkur, que fue un grupo que luchó contra el régimen de Ba'ath en Bagdad. El 28 de abril, en 1974, es detenida, un montaje de estos policiales que ocurren en todos lados, pero que más ocurrían con los regímenes de Ba'ath, la detienen por un secuestro plan de avión, de secuestrar un avión para pedir una recompensa y el 13 de mayo de 1974 es ejecutada. Y estas son sus últimas palabras. Matadme, pero también debéis saber que después de mi muerte miles de curtos despertarán. Me siento orgullosa de sacrificar mi vida por la libertad del Kurdistan. Y ciertamente, al día siguiente, hubo unas grandísimas revueltas en Bagdad y en toda la parte del sur. Leila Sana. Esta mujer de Bakur fue la primera diputada kurda en el Parlamento turco. Fue condenada a 15 años de prisión porque cuando fue a dar el discurso de apertura como diputada, lo dio un kurdo y por eso fue condenada a 15 años de cárcel, de los cuales solamente pasó 10. Es una mujer que está muy metida dentro de las luchas anticarcelarias. Hoy en día es diputada. Hoy en día ha vuelto a hablar en el Parlamento turco, en kurdo, hace unos meses, lo cual ha sido divertidísimo porque le cortaron el micro. Lógicamente no la iban a volver a meter en la cárcel. Y la verdad es que esta señora, después de tantos años y de la edad que tiene, sigue dando una caña tremenda. La podéis seguir por Twitter. Sakine Jansi, Fidam Dogan y Leila Silemez. Sakine Jansi. Una de las fundadoras del PKK. Esta mujer es reconocida como la mujer líder o el ejemplo a seguir por la mayoría de las mujeres kurdas. ¿Por qué? Porque se sabe que estuvo detenida en la cárcel de Yarbakir, que sufrió de las peores torturas y que jamás salió una declaración de su boca. Y eso las mujeres lo tienen muy en cuenta. Es asesinada junto a sus otras dos compañeras en París, el 9 de enero del 2013, en el centro de información de Kurdistán, o sea, en el centro purito de París, y a hoy en día todavía no se sabe quién ha sido. Hay unas declaraciones informales del MIT diciendo que hay ciertos grupos nacionalistas dentro del MIT, que es el servicio secreto turco, que podrían haber sido, lógicamente fueron, pero nadie lo esclarece y, por supuesto, por parte de las autoridades parisinas, jamás ha habido una investigación para aclarar qué ocurrió. Aparecieron con un tiro en la cabeza, en medio de París. Ninguna cámara funcionaba. Arina Frin y Kader Hortakaya, estas ya son las últimas. Arina Frin era una comandante de las IPJ, no contaban casi con 20 años, y decidió inmolarse para salvar la posición de sus compañeras cuando luchaban contra el ISIS. Es una de las grandes mártires de las IPJ. Kader Hortakaya fue asesinada por el ejército turco mientras participaba en una cadena humana de un tiro en la cabeza. O sea, que da igual que seas tibilo militar, la gente te asesina. Quiero hablar un poquito del tratamiento de los medios de comunicación occidentales de esta lucha de las mujeres kurdas. Tras el ascenso del Estado Islámico, el mundo se ha dado cuenta de que hay mujeres luchando en Kurdistán. El desconocimiento sobre el conflicto de la región es enorme. A ver cómo os lo puedo explicar. La proyección que hacen los medios de comunicación de la lucha de las mujeres kurdas se basa desde el desconocimiento total del conflicto. O sea, que es que les da igual de dónde salen y a dónde van. Son impresiones superficiales y banales. Es que tengo aquí como unas frasesitas supermajas de un reportaje que hicieron en Maricle. Que dice... Los estereotipos plagan los artículos. Pegan tiros, pero es muy amable con los otros guerrilleros. Es muy buena comandante. Siempre tiene una sonrisa en la boca. Bellas y fuertes. Así es como tratamos a las mujeres guerrilleras kurdas dentro de la mayoría de los artículos que hacen. Y no solamente Maricle. Estoy hablando de artículos de la BBC y de otros muchísimos, supuestamente, periódicos reconocidos que las tratan como si... Yo llegaba a ver un documental donde la preguntaban ¿Y para cuándo vas a ser madre? ¿Y eso a ti qué te importa? ¿Soy comandante o no soy comandante con mi compañera? ¿A eso a mi compañera se lo preguntas o no? Por supuesto, la mayoría de las fotos son mujeres guapas, con su calasnikov, mujeres haciendo cosas de hombres. Eso es lo que sorprende. Esa idea de la rebeldía que pasa, ¿no? Porque al final terminarán siendo madres. Yo no tengo nada contra las madres. Simplemente insumisión al servicio obligatorio familiar. El que la quiera las tenga y el que no, ¿no? O sea, nada. No eres menos mujer por no tener hijos. En fin, sensacionalismo, sexismo, basa en el anecdotario, esta anécdota que se repite constantemente de que la gente del Estado Islámico, si es matado por una mujer, no puede entrar en el cielo, etc. Que supongo que será una cuestión real, pero que eso no supone más allá que la propia anécdota. Es que eso no las da más poder, no las concierne más poder. De hecho, las pone en un peligro mayor. Porque lógicamente las odian por haber cogido un arma y poder enfrentarse a ellos. Hay un artículo muy bueno que se llama El mundo entero habla de nosotras, las mujeres kurdas, y voy a leer solamente el parrafito que empieza. Dice, estoy sorprendida por la forma, es escrita por una guerrillera, estoy sorprendida por la forma en que nos vieron tan tarde, en que nunca hasta ahora supieron de nosotras. Me pregunto cómo tardaron tanto en escuchar las voces de las mujeres valientes que pasaron la frontera del coraje, la fe, la paciencia, la esperanza y la belleza. No quiero quejarme demasiado. Quizás nuestras eras simplemente no coinciden. Solo tengo unas pocas palabras para decir a los que solo ahora comienzan a fijarse en nosotras. Eso es todo. Está bastante bien el artículo, recuerda un poco varias mujeres importantes que han hecho en la lucha. Esto que veis ahí es una línea de ropa que ha sacado H&M. Línea de ropa que ha sacado H&M. Tiene que tener tiempo porque yo esta charla la tengo desde hace un año. Pero vamos, queda igual el tiempo que tenga. Vale. Voy hablando un poquito de los principios. ¿Vale? La mayoría de los principios nacen un poco con la teoría de Abdullah O'Jalan. Abdullah O'Jalan cuando es encerrado en 1999, es secuestrado y encerrado en la cárcel de Mitali, empieza a leer abundante teoría de la mujer. No quiero llamarlo feminismo porque ellas nunca se han considerado feministas. Luego hablaremos de esto. Dentro de sus defensas, que son cinco tomos, donde habla un poco de todo, el conferalismo democrático, la lucha de la mujer, se recogen una cantidad de unos pequeños textos que han recogido compañeros del KNK de Bruselas y que están traducidos al castellano, que los podéis ver ahí en el fanzine. Y, bueno, vamos a hablar un poquito de los principios, ¿no? Uno de los primeros principios que ellas tienen, que hace un poco sobre la teoría de O'Jalan, pero que es por supuesto desarrollada por el resto de mujeres, es el principio de que la sociedad no puede ser libre si las mujeres no son libres. No se puede someter la lucha de la liberación de la mujer al resto de las luchas. Tienen que ser paralelas y esto es una cosa que ellas tienen muy claras porque siempre se las ha querido supeditar a la lucha de clase y nación y ellas entienden que si una sociedad, si las mujeres no son libres, la sociedad no es libre. Por lo tanto, primero hay que liberarse a la mujer para luego poder liberar a la sociedad. Ese es el camino. Porque la mujer es la primera colonia, la más oprimida y por lo tanto la primera que debe ser liberada de la dominación masculina representada en gran medida por la figura del Estado. O'Jalan, que es un antropólogo, bueno, no es un antropólogo, pero le encanta la antropología y lee un montón, lee sobre las sociedades neolíticas matrifocales. Él está convencido de que en la región de Oriente Medio antes del nacimiento del patriarcal existían las sociedades matrifocales neolíticas, donde la mujer organizaba pero no mandaba. Según la teoría de O'Jalan, las mujeres tienen más capacidad colectivizadora y por lo tanto más capacidad democratizadora. O sea, están más capacitados para organizar. las mujeres están oprimidas pero tienen una memoria colectiva. Esa memoria colectiva se trata de destruir por el hombre a través del feminicidio. Esto no lo digo yo, lo dice él y lo dicen ellas. Luego, si queréis, lo podemos discutir. La mujer como primera nación colonizada del hombre es el ejemplo que tiene el varón para luego poder colonizar a los hijos, a otros hombres, a otros estados, a otras entidades de razas, a otros animales. O sea, que la mujer le da al hombre pie a poder ser el dueño y señor del resto de los seres vivientes del planeta. Considera que la reconversión de la mujer en ama de casa y el sometimiento al trabajo reproductor como su motor de su vida han sido las principales técnicas de la dominación masculina. Dice, cuando la mujer se casa, de hecho, es esclavizada. Es imposible imaginar otra institución que esclavice como lo hace el matrimonio. Asimismo, las esclavitudes más profundas se establecen por medio de las instituciones del matrimonio. La propiedad absoluta de la mujer significa su exclusión de todos los escenarios políticos, intelectuales, sociales y económicos, lo que nosotras en feminismo conocemos como espacio público. Esto son palabras textuales de Abdullah Yalan. Familia y Estado y esto es muy interesante, ¿no? Interesante sobre todo para los que somos anarquistas. Este poder se basa en los pilares de la ideología dinéstica, por un lado, que es la familia patriarcal, la paternidad y el hecho de tener muchos hijos varones. De este modo, se trata a los hijos como un recurso que da poder. cada hombre dentro de la familia se considera el propietario de un pequeño reino. Es importante también analizar a la familia como una institución ideológica. Si eliminamos a la mujer y a la familia, el sistema se derrumbaría porque el Estado se basa en la unidad familiar. Por lo tanto, el hombre trata a la familia como el Estado trata a la sociedad. El Estado y los centros de poder entregan al hombre padre una copia de su propia autoridad. haciendo que el trabajo de la mujer sea el fuente de beneficio más importante del sistema capitalista siendo gratuito. Por lo tanto, ellas tienen muy claro que el Estado es el principal actor de dominación de la sociedad. La mujer jamás será libre con un Estado. Si la mujer no es libre, la sociedad no es libre. Por lo tanto, hay que destruir el Estado. Y esto ellas lo tienen clarísimo. entienden también que no es solo liberar a la mujer sino también liberar al hombre. Es lo que es la teoría de matar al macho dominante que lo podemos ver en muchas teorías de feminismo radical de los etélicos. Pero vamos, esto no lo dirían ellas. Entienden que el hombre también está esclavizado. Que hay que buscar la destrucción de las jerarquías y del Estado para volver a un modelo horizontal y comunal. Para ellas la mentalidad del hombre representa el Estado, la jerarquía y la dominación. Cuando hablan de las mujeres hablan de comunalismo y horizontalidad, de solidaridad. Matar al macho dominante no significa matar a todos los hombres. Estamos hablando de Spoon. Es el hombre sino matar el sistema de denominación que está representado por la figura masculina. Es el hombre y no la mujer el que no quiere transformarse. Tiene que abandonar el papel de macho dominante que le dejaría en la posición de monarca que ha perdido su Estado o su reino. Debiera ser consciente de que de esta forma de dominación tan vacía también le priva de libertad e incluso y peor todavía impide la reforma. O sea que entiende que el trabajo que se hace tiene que ser un trabajo recíproco y bidireccional porque si no esto no cambia. También entiende que para que perder los privilegios como a los blancos nos cuesta perder los privilegios contra otra raza o a las clases bajas les cuesta a las clases altas les cuesta perder los privilegios entienden que al hombre le cueste perder sus privilegios. principios de la lucha esto todo lo que estoy hablando es un resumen deliberando la vida que son los textos de Yalán y de las conversaciones que he tenido yo con las mujeres del KJA y de la Academia de Dienología ¿vale? o sea como que no me estoy inventando nada ¿vale? los principios en sus espacios de lucha son los siguientes la autodefensa consideran que la autodefensa no es solamente la parte militar no es solamente la lucha contra el ISIS o la lucha contra los militares turcos ¿no? sino que todas las partes son autodefensa educar es autodefensa saber sobre salud es autodefensa y entienden que la autodefensa su concepto de autodefensa es todo ser vivo tiene mecanismo de autodefensa por lo tanto ¿por qué vamos a dejar los seres humanos la autodefensa en manos de otros seres humanos? una planta se agregará lo que sea un gato atacará todos los seres humanos todos los seres vivos tienen mecanismo y nosotros los humanos delegamos esos mecanismos de autodefensa en otros esto es la parte que ellas entienden como autodefensa y aplica en todos los aspectos de la vida no solamente en el hecho de coger una clasica entienden que son necesarios los espacios de lucha no mixtos porque es muy agotador hacerte valer constantemente los grupos mixtos por lo tanto entienden que primero se autoorganizan entre ellas y que luego con las decisiones entre ellas tomadas que van a ser mucho más rápidas y mucho más eficaces pasan esas decisiones a los grupos mixtos donde debido al contrato de 2003 tienen que asumir que esas decisiones son válidas entienden que tiene que haber una coordinación entre las cuatro partes del Kurdistán pero en ningún caso una imposición en Rojava en Rojelag y en Basur se organizarán como quieren eso sí estamos ahí para defendernos entre todas cuando algo ocurra tienen fuertes críticas al feminismo no son feministas o sea no les gusta esa palabra porque ellas llevan luchando por las mujeres muchísimo antes de que les llegara la palabra feminismo y consideran que el feminismo es una teoría europea y occidental y ellas no la quieren asumir esto también también mucho debate a la colección luego podemos hablarlo si queréis y tienen no solamente de alguna manera críticas al feminismo institucional que están basadas en las feminismas institucionales durante los años 90 las llegaban y las decían es que estáis formando un ejército de guerrilleras mujeres es que estáis haciendo lo mismo que los hombres es que vais a transformaros en hombres es que vosotras es que eso no se puede hacer o pensar que a través de las reformas de las leyes las mujeres ya hemos alcanzado la igualdad ellas realmente piensan que nosotras las europeas estamos mucho más oprimidas porque nos hemos creído la mentira del patriarcado occidental que nos ha permitido trabajar fuera y dentro de casa luego tienen críticas al feminismo radical ¿por qué? porque su líder es Abdullah Yolan y claro para una feminista radical que es líder de la lucha de las mujeres sea un hombre eso no tiene pies ni cabeza entonces las críticas al feminismo son fuertes y no las llamemos feministas por favor las molesta a la mayoría de ellas las molesta tienen también muchas críticas a la modernidad capitalista hay un documental muy bueno que se llama Day of Syria donde las chicas cuentan bueno se cuenta como es un día en las IPJ en uno de los enclaves de Rojava y ellas le dicen una de las intervenciones es ella diciendo daos cuenta despertad porque los europeos consideramos que a través de la modernidad capitalista hemos alcanzado el culmen del conocimiento la ciencia la sabiduría la felicidad y que hemos cubierto todas las necesidades posibles y reales cuando lo que hemos perdido es el comunalismo la horizontalidad el poder hablar con tu vecino el poder autosolucionar tus cosas sin que tengas que acudir a un médico a un policía o sea tienen fuertes críticas a lo que es la modernidad capitalista en el tema de religión asumen que las religiones son lo que son que en el caso de Mahoma y Cristo eran revolucionarios que luego los estados y el capital y los imperios han tergiversado la historia de estos dos profetas y que se y que han caído en manos de gente con intereses de poder pero asumen que la religión es una parte esencial del pueblo kurdo como es de otros muchos lugares entonces no van no van a rechazar en ningún caso su parte religiosa de hecho tienen una fuerte confianza y relaciones con feministas islámicas y esto es choca también no choca a nosotras a los europeos pero es así y luego la parte LGTB de la cual yo no estoy nada de acuerdo pero la realidad es que considera la homosexualidad lo digo ya porque me lo vais a preguntar considera la homosexualidad un un desvío capitalista entonces es cierto que el GDP el HDP el partido pro kurdo en Bakur es el primer partido político que habla con grupos LGTB dentro de Turquía tratan de apoyarse y de mantener diálogo pero la realidad es que la mayoría de la sociedad bueno o de las mujeres con las que yo he hablado que están dentro de estos colectivos consideran que la homosexualidad es un producto del capital luego lo podemos discutir pero es que o sea no todas cuando hablo de esto hablo desde la que a mí me han dado las KJA las de Kitilla Star las de Genealogy o sea luego hablaras con una persona en concreto y a lo mejor esa persona es homosexual y te lo dice pero en general no última parte así Genealogy que es la ciencia de las mujeres es muy interesante porque es una ciencia que también crea Yudhul Ayalan que es la ciencia de la vida o la ciencia de la mujer y parte desde los principios de que las ciencias están vistas desde un punto de vista patriarcal lo que son las ciencias modernas por ejemplo las ciencias positivistas que son las ciencias bases de nuestra cultura occidental hacen esa distinción entre sujeto y objeto sujeto hombre objeto mujer sujeto estado objeto sociedad de hecho hay uno de los Francis Bacon que me imagino que todos los hemos estudiado este filósofo tan majete hacía comparaciones tal como que el conocimiento es poder que que la relación del conocimiento entre la naturaleza y el espíritu humano debía basarse en una relación de dominación como la como es el matrimonio y bueno desde su perspectiva la razón era masculina mientras que la naturaleza era femenina entonces ellas lo que quieren hacer es desintegrar todas las ciencias modernas y reinterpretarlas desde el punto de vista de la mujer porque las ciencias de las que nos basamos hoy en día son patriarcales por lo tanto no válidas ellas tienen varias academias pero la academia más importante está en Diyarbakir es un lugar estupendo yo si alguna vez vais os recomiendo que os paséis por allí porque son súper agradables os van a invitar a un chai y tenéis que ir con un traductor y podéis hablar con ellas porque es un lugar donde las mujeres reinventan la ciencia y la historia hay un artículo muy bueno que dice ¿por qué genealogy? que podéis leeroslo y os va a hacer un resumen muchísimo mejor de lo que lo estoy haciendo yo ¿vale? y bueno pues esto decía el grado de transformación posible la sociedad está determinada por el grado de transformación que consiguen las mujeres y ese es el principio de genealogy que declaró Abdullah Oyalán el grado de transformación el grado de transformación ¡Suscríbete!